El candidato panista a diputado local por el cuarto distrito, Erick Salas, se presentó en San José el Alto, junto con el abanderado albiazul a la gubernatura del estado, Francisco Domínguez Servién, así como los candidatos a la presidencia municipal de Querétaro y diputado federal por el mismo distrito, Marcos Aguilar y Apolinar Casillas, respectivamente. En el evento, Erick Salas hizo mención sobre una mujer que amenaza a los ciudadanos, diciendo que les van a quitar los apoyos de gobierno si Acción Nacional gana las elecciones. Con ambiente de fiesta, la gente vestida de azul y uno que otro un poco más folclórico. Amigos y amigos, les voy a platicar por qué me siento... También vienen amenazando que los programas sociales... Movían sus banderas de un lado a otro con alegría para manifestar su apoyo a los candidatos. Entre gritos y porras, Erick Salas invitó a algunas mujeres expriistas a subir al escenario para quitarse la playera del PRI y ponerse la playera de Acción Nacional como regalo de estas a Francisco Domínguez. ...de Casas PAC, Ignacio Pérez, formando un comité de 10 integrantes. La presidenta es la que anda amenazando y, por cierto, está en Chaparra y Fea. Nueve integrantes, nueve integrantes quieren darle este regalo... Nueve integrantes de ese comité de colonos de esta colonia de Ignacio Pérez quieren darle este regalo a Pancho Domínguez, gobernador, ...de Casas PAC, Ignacio Pérez, formando un comité de 10 integrantes. También advirtió a los colonos que existen personas que ofrecen dádivas, despensas y pintura a cambio de votos, incluso que buscarán la forma de comprar su credencial de elector, por lo que pidió... ...van a comprar discusión en las credenciales del elector. 300, 500, 800, 1,500... ¡Estápenlos! ¡Sáquenles la lana! Porque son de sus impuestos. Pero quiero decirles una cosa... ¡Sáquenla! El voto es secreto. Tienen seis segundos para decidir. Y solamente ustedes y Dios saben por quién van a votar. Con información de Hilda Navarro, ADN Electoral. ¡Agarras todo lo que te dan, y votas, ¡se dan! ¡Buenos aplausos!